Hola Aníbal, buen día. Mario La Placa te saluda. Buen día, buen día. ¿Cómo estás Mario? Encantado de saludarte desde el centro de la provincia de Corrientes. Aníbal, comentanos un poquito. Vos venís haciendo una serie de publicaciones. Ahora le va a tocar a Catamarca, pero distintas publicaciones, empezando por tus pagos, ¿cierto? Mostrando un poco las bellezas, los lugares, las características que tienen. Este es el libro Catamarca, Fortaleza de Altura se llama. Ajá, ¿y qué vamos a encontrar en este libro, Aníbal? Es un libro de 200 páginas y capas duras, un libro grande de 33 centímetros de alto, exactamente igual a los anteriores de Formosa, Neuquén, Corrientes, en cuanto al formato físico. Es exactamente idéntico, porque están llamados a compartir una biblioteca, ¿no? Pero en su contenido van a encontrar un poco de la historia del hombre y el poblamiento de Catamarca, cuestiones vinculadas con las alturas montañosas que en Catamarca son fascinantes y sorprendentes. ¿Qué es los dos volcanes más altos del mundo? Parece mentira, para que se lo diga, no lo pueden creer. Yo lo digo de esta manera, ¿sabes que el segundo volcán más alto del mundo está en Argentina y en una provincia? ¿En Catamarca? Ah, muy bien, ¿y el primero dónde? En Catamarca también. Y el segundo volcán más alto del mundo, el Ojos del Salado y el Pisces. Y un conjunto de alturas que son las más altas del mundo después del Himalaya. Si vos sacás los Himalayas del planeta, sacás los Himalayas y no los considerás, ¿dónde están las montañas, el conjunto de alturas más altas del mundo? Bueno, si vos tomás un puñado de picos, en Catamarca. Catamarca tiene diez montañas que suman mucho más altura que Mendoza, que La Rioja o que cualquier otro lugar de los Andes, que es la cordillera más alta después del Himalaya. Así que, fíjate vos qué curioso. También... Qué bárbaro. Sí. No sé si... No, no, te completa y te iba a preguntar después cómo conseguir el libro. Bueno, cómo no. Títulos que contiene el libro se dedica en buena medida al tema de religiosidad, se dedica a los minerales de Catamarca y en particular a la especial rodocrocita como una cosa endémica y única de los catamarqueños, al tema de las vicuñas y los tejidos y los ponchos y las mujeres que trabajan en este aspecto, y a los paisajes de Catamarca. Yo trato de ofrecer, además de imágenes que son unas trescientas, entre las mías y varios fotógrafos, algunos catamarqueños, un contenido que sea ilustrativo, en texto, que sea profundo, que sea ameno al mismo tiempo y respaldado sólidamente. Por eso trato de asesorarme con la gente que sabe y catamarqueños ilustres, digo yo. El prólogo es de la señora Gabriela de la Orden, que es la presidenta de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, que ha hecho un análisis de mi libro ya previamente. Así que estoy muy feliz, muy contento, y en este momento nuestra editorial ya lo está ofreciendo al público en un precio disminuido previo a la llegada a la librería, digamos. ¿Y esto se puede acceder a través de tu Facebook? ¿Por dónde? Sí, sí, se puede acceder a mi página web, con mi nombre, que es Aníbal Parera, Parera como el del himno nacional. Libros, Parera, libros, ahí uno llega a mi página web, donde están todas mis cosas, y en la pestañita que dice Libros, el primero de la lista es Catamarca, Fortaleza de Altura. Entrando ahí, lo demás se resuelve porque se explica cómo participar de una promoción que te permite pagarlo al 50% de lo que va a costar en apenas un mes más. Bárbaro. Y recibirlo en tu casa, ¿no? Por supuesto. Recibirlo en tu casa sin cargo. Me imagino que cuando toda esta situación pase, vendrás a hacer una presentación en Catamarca, más, digamos, ¿cómo decirlo? Formal o más directa con los catamarqueños. Sí, sí, es la costumbre. Es la costumbre de llevarlo en persona, de participar incluso en varias... Es como una obligación moral. Yo me he hecho de mucha gente en Catamarca que me ha ayudado, que me ha contribuido con información, con fotografía, con anécdotas. Entonces, la verdad es que no me siento tranquilo hasta que no lo llevo personalmente. Lo normal es armar presentaciones en las ciudades del interior también. Aparte de las protocolares que seguramente... Con cultura, turismo, las autoridades, ¿no es cierto? Seguro. Aníbal, fuerte abrazo desde Catamarca al Centro de Corrientes y, bueno, te esperamos seguramente para ir... Para conocerte personalmente, para charlar y para conocer tu obra. Con todo gusto. Va a ser un placer. Gracias por llamar. No, por favor, hasta luego. Aníbal Fernando Parera, autor de Catamarca, Fortaleza de Altura, este libro que va a estar a la venta, ya está en una pre-venta y luego va a estar a la venta en 31 de julio cuando va a estar saliendo de la editorial. 9 de la mañana con 29, un saludito ahí. yardadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad